Música Bien, voy a hacer una prueba Ahora estoy con un repetidor en 10 metros Sin desplazamiento Esto es un SDR alemán Así es como entro en la vía directa O la prueba O la prueba O la prueba Y de Equalfa 3 Hotel Sierra Lima Equalmérica 3 Hotel Sierra Lima Desde Blanova, Isabel Rú Buen día, hola, hola Va a pegar el desplazamiento Hola, prueba Hola, prueba Estic entrant a través del repetidor Amb el desplazamiento En teoria estic entrant per Hamburg Molt fort Hola, hola Hola, calling Secu, Secu, Secu 10 Secu 10, Secu 10, Secu 10, Secu 10, Repeter Echo America 3 Hotel Sugar Lima, calling Echo America 3 Hotel Sugar Lima Secu 10, Secu 10 Secu 10, Secu 10 Secu 10, Secu 10, Secu 10, Secu 10, Repeter Secu 10 Repet, Secu 10 Repet Echo America 3 Hotel Sugar Lima Echo America 3 Hotel Sugar Lima, calling Secu 10 FM, Secu 10 FM Secu 10, Secu 10, Secu 10 Echo Jamaica 3 Hotel Sugar Lima, calling Eh ¿Vale? Aquí estamos en un SDR. SDR, volumen, aquí estamos en un SDR. Hola, Crida. Hola, Crida, Eco América 3, Hotel Sierra Lima. Eco Alfa 3, Hotel Sierra Lima. A la izquierda surge la trama de la entrada del repetidor. A la derecha, trama, sortida del repetidor. Estoy entrando bastante fuerte. CQDX, CQDX. Eco America 3, Hotel Sierra Lima, calling the X. CQ10 repeater. CQ10, CQ10, CQ10 repeater. Eco America 3, Hotel Sierra Lima. CQ10 repeater, CQ10, CQ10 repeater. ECO America 3, Hotel Sierra Lima. Cu10 athlete. CQ10, CQ10 repeater.